Ya yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa que nunca se pone blusa parece una muñequita y cuando baila es muy bonita Es verdad, es verdad, dice la verdad Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta y ya va a ir las retetas en los parques y en la meta nunca pierde la chaveta Nunca pierde la chaveta Y yo tengo una chatica que es simpática y bonita cuando saca la lengüita y en su baile grita, grita y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Ay, baila suavecito mi chata Que te están mirando ya Pero baila suavecito mi chata Que te están mirando ya Pero mira, mira, mira como baila Violeta Que te están mirando ya Ay, baila suavecito mi chata Que te están mirando ya Que te están mirando ya Pero baila suavecito muchacha Que te están mirando ya Pero mira, mira, mira como gozo Violeta Que te están mirando ya Ay, baila despacito muchacha Que te están mirando ya Pero mira, mira, mira como baila mi chata Que te están mirando ya Que te están mirando ya Pero baila despacito pelusa Que te están mirando ya Que te están mirando ya Baila suavecito violeta Que te están mirando ya Ué, ué, iva Que te están mirando ya ¡Venga! Al sonar los tambores, esa negra se amaña Al sonar de la caña, va brindando sus amores En la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra es a la muña, con su pollera colorada Por eso digo, vente mi negra guapachá Con su pollera colorada Como me gustas cuando te veo curumbia Con su pollera colorada Pa' allá y pa' acá, mira que goza soledad Con su pollera colorada Oye mi tierra, baila esta cumbia de verdad Con su pollera colorada Venga mi gente, vámonos todos a bailar Con su pollera colorada